hola amigos de youtube os voy a enseñar una aplicación que es vpins video warp app mira para tener para ponerla tenis que tener wifi activa y aquí hay mucho fondo de pantalla que tiene sonido y tiene sonido y movimientos como vídeo en la casa estamos en lo de en el inicio buscar hay también buscar podemos poner aquí el nombre que creamos vídeo los vídeos de que tenéis en vuestra galería le dais aquí y son los fondos de pantalla que habéis descargado y aquí vuestra cosa si habéis iniciado sesión por tenerlos seguidos los seguidores me gusta las notificaciones publicaciones historiales de me gusta lista de reproducción vpins tk que vpins tk tenéis que descargarla también cuando descargueis vpins tenéis que descargar también vpins tk para ponerlo fondo de pantalla o si no le dais por ejemplo a esta usar como fondo le dais activar el sonido y pero no para usar como fondo por ejemplo veis vaya aquí poneis el vídeo de fondo de pantalla y ahí le dais a descargarnos pero no os saldría usar como fondo como yo tengo vpins tk si me sale usar como fondo y para que os salga ponen y que tiene vpins tk y podéis ponerla como fondo de pantalla después os vais a los ajustes cuando os pongáis el fondo de pantalla os vais a los ajustes y os saldrá sin en blanco le dais a pantalla desbloqueado y usar fondo pantalla principal si queréis el mismo porque desde el vp no se puede tener que hacer bueno y esto es todo hay muchos fondos de pantalla como ven y podéis buscar de cualquier cosa de juego o de lo que queráis o de animales o de superhéroes o de dragon ball bueno de lo que queráis pues bueno si os ha gustado el vídeo la aplicación mejor dicho por darle a me gusta y comentar si queréis y si queréis ver más vídeos de mi canal suscribir adiós adiós